Se despidió a los veraneantes de enero a pleno sol y calor con unos días espectaculares. Bueno, para ellos que ya están de vuelta y de regreso a sus actividades, y también por supuesto a los que recién llegan a estrenar sus vacaciones en febrero, les damos la bienvenida a un nuevo programa de verano del 2007 y les comentamos que este verano, el que sale por la pantalla de la tele, tiene cuerda para rato. Y vamos a arrancar el programa de hoy repasando algunas de las joyitas que hubo para ver este verano. No, no. No mujeres necesariamente todavía, porque obviamente ese es otro gran clásico de las temporadas punta esteñas. Es otra cosa. Una vez acercándonos al tema del gran clásico, ¿no? ¿Qué sería de Punta del Este sin el desfile de Roberto Giordano? Es probable que haya muchos de ustedes en este momento pensando, uy, Punta del Este sería una maravilla, mucho menos circo, mucho menos ruido. Pero otros saben que en ese desfile pasan bomba porque tienen la posibilidad de ver cosas muy lindas caminando sobre la pasarela, sobre todo los amantes de la farándula y del circo. ...de este verano 2006. Un enero por lo pronto que tuvo en materia de tiempo sus bemoles, pero que igual dio para disfrutar. Lo mejor entonces de estos últimos días del mes de enero, lo tenés aquí, en esta nueva entrega de verano del 2006. ...quietud del campo parece haberse convertido en una opción que seduce cada vez más.